Un minuto nada más antes de irte Solo pierdes un minuto nada más Lo sé, lo sé, es algo tarde Si muy tarde, si te vas ¿Cómo estás segura tú de que le amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé, la piel no miente Y si mienten, ¿dónde irás? Adiós, muñeca, adiós En este viaje no hay regreso Y antes de irte, por favor No me niegues el sabor Del último beso Tú tenías más amor entre mis brazos Que el que nadie puede darte Ya verás Mujer, mujer, qué mala suerte No tenerte nunca más ¿Cómo estás segura tú de que le amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé, lo sé, la piel no miente Si miente, ¿dónde irás? Adiós, muñeca, adiós En este viaje no hay regreso Y antes de irte Y antes de irte, por favor No me niegues el sabor Del último beso Adiós, muñeca, adiós Adiós, muñeca, adiós En este viaje no hay regreso En este viaje no hay regreso En este viaje no hay regreso Adiós, muñeca, adiós